Este no es el video, o el tipo de videos al que yo les tengo acostumbrado, pero estoy desayunando aquí en el Sergio's de Coralway y la 33 avenida. Y resulta inadmisible e inexplicable la cantidad de moscas que hay aquí. Esto no es algo nuevo, hace varios años que yo he llamado la atención y se lo he dicho a la gerencia, pensé que con las labores de restauración de este restaurante, Sergio's de Coralway y la 33 avenida, esto se acababa, pero no es así. Las moscas hacen imposible poder comer acá, y por supuesto eso a mí me plantea como cliente de un serio problema en cuanto a sanidad y a limpieza. No es justo que uno venga a un lugar y las moscas te hagan imposible poder pasarla bien en un lugar tan agradable como este, Sergio's de Coralway y la 33 avenida. No solamente están sobre la comida, hay que estarla respaldando, sino también sobre uno, sobre los comensales. No entiendo esto y aquí les dejo los videos que ilustran este desagradable e inexplicable mosquero, aún sobre el teléfono donde estoy yo grabando estas palabras. ¿Quieres que le cobran a mi niña? Sí. ¿Quieres que le cobran a mi niña? Sí. No es justo. No hay nada. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video